hola cabezones que tal nuevo vídeo de gta 5 tuning en los santos y para el día de hoy bueno pues para el día de hoy vamos a buscar vehículos en eso, eso de ahí es un parking he pasado mil veces por delante de él y antes en una carrera he dicho coño si esto era un parking ni me acordaba que era un parking os he dicho pues venga vamos a probar suerte en él a ver qué hay dentro veamos a ver bienvenidos a un nuevo vídeo pues lo primero que me encuentro es esa especie de SUV que no os creáis que me convence nada por aquí por aquí no hay nada vamos para arriba vamos a ver si por arriba tenemos más suerte más vehículos pero no creéis que había mucho donde elegir un coche otro por aquí solo uno dos una furgoneta el coche este que me recuerda siempre a mercedes es que me recuerda a un mercedes de los caja 123 w123 no es igual claro que no pero me recuerda me recuerda pues hay alguno que entienda de mercedes pues puede ser una opción puede ser una opción a ver qué hacemos de eso creo que hay una plantita más voy a aprovechar por aquí nada ni la hora hay más hay más hay más plantas vamos a ver tendremos más suerte más arriba ya mira ahora puedo bajar por aquí no por donde he ido exclusivamente no hay una mierda vamos a ver si están los otros de abajo pues con tampoco a elegir no sé qué elegir qué más falla creo que siempre está más pegado entonces de rap o como si tal y no hace falta aquí nuestras selecciones son esto esto de aquí que lo acabaré tuneando pero eso de ahí la furgoneta puede salir un buen lo bueno lo habréis visto en la intro del en todas las sitios que pongo en todos los capítulos y la última es una furgoneta de estas tuneadas y queda muy muy bonita eh y ese coche con la furgoneta ya la hemos hecho antes yo creo que va a ser el elegido va a ser el elegido a ver qué podemos hacer con esto no tendrá alarma no no debiese a ver lo primero lo primero esa musiquita para afuera y nos vamos que pago todo yo pues está esta que antes pues me saldrá el copy lo sé pero de momento está en la biblioteca youtube bueno es una pequeña línea recta hasta el sitio de hasta el taller de tuneo a ver vamos para abajo vamos para abajo mirar que agujero hemos dejado en la pared la virgen los de los focos amarillos me mola seguramente se los deje eh mejor que los de senes vamos tira un kilómetro 22 un kilómetro 16 por aquí arriba venga vamos para allá y es el que ha tocado es el que ha tocado mirar todos los que hay por la calle para elegir ahora eh pero me he metido en ese parking y he hecho uno de este parking y esto es lo que ha salido por lo menos llevo el casco puesto por lo que pueda ocurrir que siempre es algo malo por aquí bien bien ahí estamos estamos y ya hemos llegado hay en nada como quien dice espero que podamos hacer alguna cosa interesante de este a ver si nos sale algo que merezca la pena ahí llegamos ahí llegamos que tienen en la puerta bueno curioso curioso ante todo que nosotros también a ver el benefactor glindale a ver que hacemos de esto a ver ya sólo con las llantas este coche lo viste si parece otro eh blindaje dame el tolo gordo frenos tolo gordo parachoques vale el de serie a ver ya puestos a elegir motor tocho el escape uuuh que he visto que ha ocurrido ahí eso quiero volver a verlo no este es el normal que lleva un escape doble en un lateral doble en los dos lados el doble de escopeta o el de gran diámetro solo uno de gran diámetro no el doble de escopeta capo clásico secundario clásico principal cambia el logotipo a ver el de serie vale con la raya uuuh con la raya pero con la raya si y es que esto como es con color secundario pero es lo único que llevaría a color secundario de serie de serie a ver techo hombre que le podemos poner una vaca con la excursión de viaje con otra vaca distinta esta se ve más fea eh y este cargado y solo con la vaca solo con la vaca solo con la vaca faldones ojo personalizados se vienen si si suspensión ostias ostias tu eh ostias tu lo estáis viendo lo estáis viendo mirad de serie así rebajada callejera deportiva de competición de carreras pegado al suelo hasta con esas llantas le queda bien transmisión a tope maletero ojo color secundario también con raya espérate entonces espérate entonces capo este vale ventanillas ruedas turbo maletero turbo se viene el turbo ventanillas son un poquito ahumadas un ahumado claro no limusina este no ahumado claro vale ruedas a ver unas de lujo no 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 le voy a poner esto de los rider a ver de los rider si a este coche si y hay algún modelo como estas que le va a quedar muy bonita estas que quedan muy bonitas vale vamos a hacer bólido no bólido no todo terreno tampoco deportivo no no para este modelo no 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 hay alguna que le puede quedar bien a lo mejor mira estas le pueden quedar interesantes pero no todo camino te dan super hay alguna esta camino así con muchos radios hay alguna más así con muchos radios esta le puede quedar interesante incluso estas mira que es interesante el poquedas no yo sé que si es algo así dejadme que mire el astoneado no prefiero un todo camino que tiene el diámetro de la llanta más ancho estas me han gustado estas se ven bonitas estas también estas también es que son estas color de las llantas espérate neumáticos diseño vale personalizados es así no tiene la línea entera blanca es que estoy por dejarla hasta un color así parecido al que lleva eh fijaros lo que os digo no lo sé el humo ya lo veremos vamos a ir entonces a la pintura pintura eh un color clásico negro y blanco o blanco y negro el plato azul este eh blanco donde está más abajo un salmón un rosita no, 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 no tampoco lo odio tanto un marrón un verdito un verde como este pero de gasolina si, si le quedan bien eh hay colores que le sintan bien a este modelo de coches yo creo que este si bien azul eh o marrón un marrón charca no, este es el marrón felcer color café marrón haya el siena todos estos, oh que bonitos todos estos colores morado color crema blanco hielo iba a ir blanco hielo blanco escarcha pero no me ha molado ya lo digo verdad estos colores me han gustado el siena me parece muy cantoso me gusta mucho el siena este a ver el siena mezclado con negro un negro fuerte es que le sienta bien le sienta bien le sienta muy bien por lo que vamos a ir a luces diseño el neón en todos lados color del neón el lluvia dorada es que le viene a cuenta el lluvia dorada y las llantas las llantas, no las llantas, ruedas ruedas el color de las llantas podemos ponerle un blanco a ver el salmón no y este un rojo de estos del color propio del coche nos está pensando en blanco pero no plateado pétreo me gusta ahí está, ahí está ahora sí, nos vamos nos vamos está seguro el salido de los santos seguro no le he puesto xenon sigue siendo amarillo las luces también a ver las largas uh papi esas luces largas para que siempre hago los coches, los tuneos los más oscuros pongo antes de noche bajar las luces, anda tendré que buscar un buen sitio donde se vea bien donde haya mucha mucha luz para que se pueda ver bien el color del coche y todo a ver dónde nos vamos entonces que es que lo he pillado con lo de salir de noche o sea, no es mejor un campo de fútbol o algo así para enseñarme solo mi producto así debajo de una farolal solo no, algún sitio más con luz más blanca tiene que ser lo que pasa es que no sé dónde va a ser eso no sé dónde va a ser eso ya sé dónde va a ser eso raro, pero me voy a un parking salgo de un parking y me voy a otro parking los parkings siempre están bien iluminados a ver por aquí, por aquí ahí está si no por aquí se ve oscurito pero en cuanto llegamos a la zona de luz fijaros, fijaros ahí ya se ve el color siena uy, qué bonito y lo puedo poner más para acá a ver ahí, ahí lo veréis más a ver, cambiemos la cámara que era, que era ahí bien cerquita, que se ve bien cerquita ha quedado muy chulo, eh la verdad se ha dicho que ha quedado muy chulo bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba, ¿no? a dónde llevo yo a este pequeñín a ver cómo corre supuestamente tendría que correr la de Dios es Cristo, eh ahora a ver cuánto de eso es cierto dale, dale, dale uy, esa bueno, se controla medianamente bien, me gusta vamos esquivando bien los coches, seguimos enteros sorpresivamente seguimos enteros uf, uy, ahí qué justo, qué justo me he visto os lo digo verdad, me he visto justísimo ahí y ahora vamos por aquí la primera de izquierda y para abajo y para abajo no, no te estrelles uy, qué clases más cutre tenemos ostia, cómo está la calle esta de de señoras de la noche la virgen toda la que había me ha aparecido este sí mmm, no, ya se nos vamos a ir un poquito de carretera, es que así puede correr y vamos a ver qué tal corno paramos ahí adelante ahora en nada, eh, ya paramos en nada, tranquilos aún con todo tuneado hay coches que parecen como que de serie corren más, eh qué heavy crúzate ahora la cosa es cómo me entraba yo aquí que recuerde por aquí a la izquierda seguramente pero para poder meter hasta el coche no va a entrar, qué mierda que no entre no va a entrar quería meterlo para hacerle las fotos en las canchas o sea, lo puedo forzar creo yo, pero no va a estar bien, no bueno pues esta vez terminamos bueno, aquí está también me gusta el sitio para terminar ha quedado muy bien me gusta, me gusta, con el fondo este eh, luces, luces, luces ahí está, luces apagadas para que veamos mejor el coche me gusta, me gusta, ha quedado muy bonito, eh es una cucada el coche lo malo es que luego no me quedo ninguno como me quedase todo se me habría gastado ya todos los dineros que tiene esta gentita pero bueno me gusta, me gusta, está interesante pues nada más, el vídeo de hoy lo dejamos por aquí yo espero que os haya gustado mucho y si es así ya sabéis, manitas arriba que se agradecen un montón dejadme todo lo que queréis en los comentarios suscribirse y campanita si sois recién llegados y si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao